En un ratito nada más, vamos a estar hablando del boom de la yerba mate. Es impresionante, hace 10 años que no sucedía algo similar. Récord de consumo en el mes de abril. A pesar de que no podemos compartir el mate, pero bueno, cada uno claramente está tomando su propio mate. Hay un boom tremendo y vamos a hablar de eso en minutos nada más. Pero antes, y ya les doy la bienvenida a mis compañeros Sofí Terrile y Esteban Lafuente, ellos nos van a contar cómo invertir de manera correcta el dinero en tiempos de pandemia. ¿Cómo les va a ambos? Buenas tardes. ¿Qué tal, Vivi? ¿Cómo estás? Hola, Vivi. ¿Cómo estás? Un placer, como siempre, tenerlos aquí en Más Info. Bueno, ¿qué hacemos con el dinero? ¿Dónde lo invertimos? ¿Compramos oro, dólares, nos resguardamos en pesos? ¿Qué hacemos? ¿Quién pudiera comprar oro en estos tiempos? A ver, estamos hablando de si te sobran unos pesitos, ¿no? Porque la verdad es que hay que aclararlo, el contexto está difícil. Hay empresarios que están pidiendo pagar el aguinaldo en cuotas y demás, pero pensando que si viene el aguinaldo, para los que puedan tener unos pesitos de más, arranquemos por la más básica. La más básica son los 200 dólares mensuales, Vivi. Tenemos el cupo oficial y eso todavía sigue estando disponible. Y lo remarco porque hay mucha confusión con respecto a, sí, pero hay ultra cepo, ¿puedo seguir comprando? Sí, puedo seguir comprando. Recordemos las tres condiciones que tenés que tener para comprar estos 200 dólares. No haber accedido al crédito a tasa cero, no haber accedido a un préstamo al 24% y no haber comprado dólar financiero, llamado MEP o contado con liquidación, en los últimos 90 días ni comprar en los siguientes 90 días. Pero eso es todo. Bien, eso es interesante. Además, Sofía y Esteban, porque digo, en una familia, depende cómo esté compuesta la familia, cómo sea su esquema laboral y la capacidad de ahorro, quizá pueden tener mensualmente 400 dólares de ahorro, ¿no? Si estos pesitos de más se los permite y no está nada mal. Esteban, ¿vos qué elegís? Claro, Vivi. ¿Cuál es la mejor opción para vos? De todo lo que investigaron. Y además, este tema sigue estando disponible. De hecho, cuando uno se mira la brecha con esta cotización y los paralelos, sigue siendo la más barata para conseguir dólares. Y se había generado mucha confusión con esta nueva regulación, lo que decía Sofía, recién de los 90 días, antes o después, para no operar los dólares paralelos. Y mucha gente nos preguntaba, pero pará, ¿no puedo comprar dólares por 90 días? No, lo que impide es que si vos compras el dólar ahorro oficial en el banco o en una casa de cambio, no podés acceder a los paralelos. No es que por 90 días no podés volver a comprar dólares. Hasta ahora, las disposiciones están que todos los meses el cupo de 200 dólares por persona está habilitado y no hay ninguna restricción a más allá del cupo de 200 por mes. Eso está bueno aclararlo. Bien. Siempre hablamos de dónde invertir, cuál es la mejor manera de invertir. Pero también, por ejemplo, hacer una buena inversión de algo es quizá, no sé, ver que este es el momento para comprar una computadora en 18 cuotas sin interés, cambiar el celular. Eso también es hacer una buena inversión en este tiempo, imagino. Absolutamente, Vivi. A ver, tal vez son más opciones de un consumo más inteligente, si querés, le podemos decir así, ¿no? Porque la verdad es que los bienes durables e importados están subiendo, digamos, el aumento de la demanda porque, lógicamente, hay muchos que están atados al precio del dólar. Y si bien ahora, por algunas restricciones del Banco Central, tal vez algunos importados suban, hasta que eso suceda, hay una ventanita por estos días para comprar, por ejemplo, electrodomésticos. Por ejemplo, la compra creció un 252% en cuarentena de electrodomésticos. Auto, cero kilómetro. Acá está el famo. Está aprovechando para comprar, para cambiar el auto y dice, bueno, doy el salto y me compro un cero kilómetro. Claro. Acá, Esteban seguramente lo sabe mejor, pero ¿qué está pasando ahí? La gente agarra los dólares que tenía ahorrados, se da vuelta, los vende en el paralelo, saca una pequeña diferencia y compra un dólar a un auto valuador oficial. Ahora, Esteban, ¿bajó el valor del auto cero kilómetro? ¿Hay más facilidades? ¿Hay algunos lugares que te hacen unos descuentos impresionantes? Sí, se combina todo lo que decía Sofía recién. Mucha gente que ya tenía dólares, encuentra muy conveniente ir al paralelo, venderlos en el paralelo y hacer una diferencia en pesos, porque el auto importado, hasta las últimas regulaciones del Banco Central, se importaban al tipo de cambio oficial, con las nuevas restricciones anunciadas la semana pasada, hay que ver cómo eso termina impactando, porque muchas empresas, ahora se ven los autos y se ven electrodomésticos, también dicen, no sé si lo puedo vender o no, porque no sé a qué dólar voy a poder volver a importarlo, entonces eso empieza a frenarse. Dependiendo del importador. Claro, y lo que estaba pasando en muchos casos es que, en un contexto donde viene dos años de caída muy fuerte, la venta de cero kilómetros, las terminales y las concesionarias estaban aplicando descuentos del 20% hasta el 30% del precio final en pesos, entonces el precio de muchos cero kilómetros estaba medido en dólares, si sumamos el descuento que hacen las concesionarias y esta diferencia de quien ya tenía dólares ahorrados, en valores mínimos históricos, entonces eso estaba empezando a reactivar un poco las ventas en un contexto llamativo donde hay pérdida de ingresos, recesión económica, creciente desempleo, incertidumbre, pero bueno, esto estaba acelerando un poco la venta de cero kilómetros, se ve en cómo los patentamientos el mes pasado crecieron, frente a lo que eran los meses anteriores y la comparación con el año pasado también. Bueno, dejamos planteadas todas las opciones, como decía Sofía antes, cada familia sabe, ¿no?, cuándo es su momento correcto para invertir, si sobran unos pesitos también, en una situación complicada en donde la economía no está atravesando su mejor momento, pero bueno, quienes tienen la posibilidad y la opción saben dónde invertir. Gracias a ambos. Un beso enorme, Sofía y Esteban, que estén muy bien. Buenas tardes, siempre es un placer tenerlos aquí en Masinfo con lo último que tenemos que tener en cuenta sobre la economía. Y ahora...